A un colectivero de la línea 440, no solamente lo golpearon salvajemente, sino que le gatillaron en tres oportunidades. Y con más detalles está Janina Méndez. Buen día. Otra vez el horror para un chofer de colectivos. Buen día, Romina. Pasó durante la madrugada, poco antes de la una de la mañana. Esto nos indican aquí en la cabecera de línea sus compañeros. Y por eso es que acaban de determinar un paro por tiempo indeterminado de la propia línea 440, que es la que conduce este chofer agredido, y de las otras dos que pertenecen a la misma empresa, la 740 y la 315, que transporta pasajeros en la zona noroeste, Granbur, Polvorines, San Miguel, Pablo, Nogués, entre algunas de las localidades que recorren estos ramales. El hombre, el chofer de 50 años, está viniendo ahora hacia aquí, hacia la terminal. En un ratito vamos a hablar con él. Tiene una herida cortante de consideración en la cabeza. Tuvieron que suturarlo durante la madrugada, pero está afortunadamente fuera de peligro. ¿Cómo se inicia todo? Cuando está terminando el recorrido y ya sin pasajeros en la unidad, suben en principio tres pasajeros. Estaba muy oscura la zona donde llega el colectivo y es el momento entonces donde lo asaltan. Te pregunto, acá hay uno de sus compañeros y delegado. ¿Cómo fue hecho concretamente cuando es asaltado tu compañero? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nuestro compañero sufre este hecho de inseguridad en Granbur. Él es abordado por tres delincuentes donde lo único era asaltarlo. Él no se resiste, igualmente sacan las cosas, le gatillan tres veces en la cabeza. Gracias a Dios no sale ningún proyectil. Y no obstante eso, es golpeado en la cabeza también de un par de culatazos donde fue suturado algo de seis puntos. Muchas gracias. Bueno, en un ratito entonces vamos a estar hablando con la propia víctima que se está acercando acá a la terminal de la 440. Perfecto, Yarina. Volvemos en minutos nada más. Entonces reiteramos, medida de fuerza, no están funcionando las líneas. 440, 740 y 315, todas de zona oeste. Ahora volvemos.